Cuando quieren, llegan, desatan el pánico y se llevan todo lo de valor que encuentran. Esta peluquería en San Juan del Urigancho ha sido siete veces blanco de estos delincuentes. Mientras el sujeto encapuchado empuña el arma, su cómplice, una mujer, rebusca los cajones. La mujer parece darle órdenes y le quita la billetera que han sacado de la cartera de la dueña. En segundos han llenado la mochila con las pertenencias de los clientes y de las trabajadoras que se escondían detrás del mostrador. Y besaron, amenazaron donde estaba el dinero, le quitaron las máquinas y se llevaron las cosas que tenían a la mano, bolsos, celulares, todo lo que pudieron ver se lo llevaron. El asalto fue igual que los seis anteriores, según relata la dueña Nathalie García, a quien los ladrones apuntaron con el arma en la cabeza. Fue horrible, fue un forcejeo, les amenazaron, que si se movían le metían un plomazo, les forcejearon, una de ellas le cacheteó, las clientas también la incrementaron, insultaron, o sea, fue horrible, fue horrible, ¿no? Y las veces que yo he estado también me han amenazado con el arma en la cabeza. En total estos delincuentes han robado 15 mil soles, fruto del esfuerzo de la trabajadora, que ha tenido que cerrar sus puertas, pues sus trabajadores temen volver al local. Son las chicas que pasaron todo y tienen el temor porque ya no quieren venir al spa, prefieren trabajar en el otro spa. Y como ves, mira, no he perdido porque para cerrado, porque estoy en esto. Los clientes mismos tienen el temor, hasta los mismos trabajadores evitan estar acá. Yo tengo que estar acá, pues mi negocio tengo que cuidarlo, ¿no? Pero sí, está horrible, no solamente acá, sino en todas las zonas está pasando todo eso. Otro salón de belleza, ubicado en la misma cuadra de la calle Los Mármoles, en la urbanización Banco Inca, fue Blanco, al parecer, de la misma banda, que llega y se va a bordo de una mototaxi. Sí, vienen siempre con motos. La moto que vino para mí fue una de color verde con amarillo, pero no son de la zona, pues no hay seguridad acá. Vas, pones denuncias, pero dicen, como no te han robado nada, no se puede hacer nada. No, me dijeron que no, que tenían que robar algo para que recién hagan algo, ¿no? La cámara de seguridad de este local captó a la mototaxi en la que llegan los zampones. Nathalie García asegura que no piensa cerrar su local y pide apoyo a la policía para que de una vez cesen los asaltos.